Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te hablaré de una modificación para el pedal de distorsión Bosch TS-1. Hace mucho tiempo, como 15 años atrás, un alumno me comentó que había visto por internet que Steve Vai utilizaba un pedal de distorsión Bosch TS-1, que en principio es un pedal muy económico y de masas. Digamos que mucha gente lo tiene y lo utiliza. Y en principio, además, parece que no tiene muy buena fama su sonido. Pero que en cambio Steve Vai lo utilizaba porque le había modificado el pedal un constructor de pedales, de efectos para guitarra, que se llama Robert Kelly. Y entonces me comentó que por internet estaba la modificación, la había hecho pública el señor Kelly, y me dijo incluso en una página web donde estaba en español y tal, en ese momento. Y yo, bueno, pues decidí hacer la prueba y compré un pedal, en ese momento compré un pedal nuevo porque no encontré de segunda mano un DS-1 nuevo. Y fui a unas tiendas de electrónica cerca de mi casa, compré los componentes, alguno no lo encontré, lo tuve que ir a buscar más lejos. Y lo que hice fue abrirlo y seguir las instrucciones, en plan soldador. Yo tengo algo de nociones, pero muy pocas, solo a nivel usuario. No entendía nada de lo que estaba haciendo. Pero quitar un componente, cambiarlo por otro, hay que agujerear el pedal con un taladro para poder ponerle un interruptor y un LED adicional. Y hay que ir cambiando todos los componentes. Y cuando acabé, con mis dudas de si funcionaría o no, si me había equivocado en algo o no, pero no, funcionó. Y de hecho fue el pedal, ha sido el pedal que más he utilizado de distorsión y que lo tengo siempre puesto en la pedalera. Y queda muy bien realmente en combinación con un pedal de overdrive, del tipo de Tube Screamer, que después he visto que es como lo utiliza Steve Vai. Sumando los dos pedales de efecto, consigue una distorsión muy llena. ¿Lo utiliza o lo utilizaba? Yo no tengo ni idea de si ahora sigue utilizándolo o utiliza otra cosa. Hace ya tiempo tengo como dos pedaleras montadas a la vez. Una pedalera normal para enchufar a ampli y otra pedalera que tiene un simulador de amplis para cuando tengo que tocar en sitios donde tengo que ir con auriculares, que cada vez es más a menudo, parece. Entonces, bueno, el pedal simulador que utilizo es Atomic Amplifier, que me va muy bien y lo tengo como muy controlado, es pequeñito. Bueno, me gusta mucho el sonido que tiene. Y los pedales que le pongo, pues son uno tipo Tube Screamer y este, de ese uno modificado, las distorsiones que le pongo delante. Como tenía que ir cambiando de pedal, digamos, en cada pedalera tenía que ir cambiando el pedal, pensé, y si me hago otro igual y lo tengo uno puesto ya siempre en cada pedalera y no tengo que ir. Esta vez yo he hecho la modificación comprando un pedal DS1 antiguo, de segunda mano. De hecho, lo he hecho a propósito que se viera bastante viejo, que se ve como bastante gastado. No sé si enfoca bien la cámara o si se puede ver. Bueno, tiene todas las esquinas gastadas y todo. Eso tiene el riesgo de que se le hubiera caído algo encima o no funcionara bien. Pero sí, sí que funciona bien. Algún potenciómetro que rasca es lo máximo que pasaba. Pero lo he comprado así porque se ve que los de Bosch han cambiado el circuito de dentro y ya no se podría modificar con uno comprado de tienda nuevo. Entonces hay que hacerlo con un pedal un poco viejito, no sé, que al menos tenga 4 o 5 años. No sé exactamente en el momento que hicieron el cambio. Eso habría que buscar. De todas formas, si tienes un pedal de hace tiempo, es seguro que podrías hacer esta modificación si quieres. Y, en vez de ir a la tienda directamente a comprar los componentes por separado, lo he comprado por internet. He encontrado un kit que ya, claro, esto se ve que se ha popularizado un poco, esto de la modificación. Y venden kits con los componentes, resistencias, etcétera, para hacer ya directamente. Incluso el vendedor al que le compré me envió por mail una copia de las instrucciones de cómo hacer con fotos y todo, de cómo hacer la modificación. Y esta vez pensé que sería una buena idea hacer una comparativa del antes y el después, de cómo suena el pedal, porque yo tampoco me acordaba de cómo sonaba antes de hacer la modificación. Sé que me gusta con la modificación, pero antes sé que no me gustaba tanto, pero no recordaba el qué. Y entonces, lo que hice es, antes de modificar el pedal, grabé una frase con un looper, un pedal de looper, grabé una frase en limpio, sin efectos. Y la he reproducido, la misma frase que ha quedado guardada en la memoria, en la memoria del pedal me refiero. Pues la puse en el pedal antes de la modificación y la pongo en el pedal después de la modificación. Pues eso, me despido con las pruebas del experimento científico. Y quién sabe si te puede servir, si eres propietario de uno de estos pedales, pues que sepas que hay esa opción. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!